Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Y bienvenido a mi canal otra vez para mi nueva serie que se llama Spanish Domingos donde estoy hablando completamente en español de varias termas que estoy pensando en la cabeza. Y para este tema voy a hablar un poco de anime. Específicamente estoy hablando del anime en Estados Unidos y el estado de la industria para este momento. Estoy hablando del estado de anime en Estados Unidos porque realmente encontré un montón de comentarios y argumentos en contra del anime en Estados Unidos en favor del anime en Estados Unidos y todo eso. Y quiero compartir mis vistas con todos ustedes porque tengo muchas cosas para decir para este tema. La primera cosa que quiero decir es el hecho que no puedes encontrar ningún anime en varias partes del mundo. Para nada. No estoy seguro de los otros países en todo el mundo porque estoy hablando desde una perspectiva norteamericana. pero realmente en el pasado fue muy difícil para encontrar anime porque la única vez que encontré anime durante estos tiempos en el pasado fue la tele con películas y programas como Dragon Ball, como Sailor Moon y todo eso. pero los primeros lanzamientos para los series para anime fueron muy comunes para encontrar durante 2000 y pues para tres episodios fue muy caro durante estos tiempos y fue muy difícil para encontrarlos. Por ejemplo, tres episodios para una sola serie durante este tiempo fueron 50 dólares por episodios o 50 dólares por DVD durante estos tiempos. Así que para mí, los anime fueron muy caros durante este tiempo. pero para este día no es tan caro porque tenemos muchos DVDs y Blu-rays para lanzamientos como varias cosas nuevas. Y pues para mí, estoy feliz que no es tan caro a menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, tenemos mucho fuerte para comprar muchas cosas para anime, para este país. porque para otros países, por ejemplo, como México, como Argentina y varias partes de América Latina es bastante difícil. Bastante difícil para encontrar anime legalmente a menos en DVD y Blu-ray porque hay muchas proyecciones para las teles en estos países, sí pero para lanzamientos no hay muchas opciones para comprarlos. Yo también creo que es una cuestión de la economía en este país porque para el salario mínimo, al menos en Estados Unidos, recibimos mucho dinero que otras partes del mundo que otros países en América Latina. Por ejemplo, recibimos 11 dólares cada hora en mi estado y hay muchos estados que pagan muchas cosas como 8 dólares por hora y a veces hay otros estados que están pagando, no lo sé, 40 dólares por hora en partes como California y cosas así. así que recibimos mucho más dinero con respecto del salario mínimo pero para otros países pagan menos que dos dólares por el día integro y para mí no es justo para nada así que para ellos es muy importante para ver anime legalmente porque no hay muchas más opciones para ellos. Otra cosa que no me encanta de la industria anime en Estados Unidos es el hecho que hay muchos cambios negativos para este país. Miren chicos, yo lo sé que el proceso para escribir cosas de japonés en inglés y en español es bastante difícil porque hay muchas más cosas distintas en japonés que inglés y español. Por ejemplo, para inglés y español compartimos muchas cosas similares. Por ejemplo, la gramática es casi similar. Muchas palabras son similares también. Y hay muchas cosas para latín, en inglés, en español. Mentiras tanto, el japonés es bastante complicado. Porque hay un sistema donde escribimos muchas cosas distintas como kanji, katakana. Así que para mí el japonés es bastante difícil y pues hay muchos más cambios que necesitamos para un solo show para entender el mensaje detrás para esta producción. Aunque no es posible para escribir cosas de japonés a inglés o español sin cambios, hay muchos cambios negativos para este país porque realmente estoy hablando de las cosas políticos con los cambios. Pero si estás hablando de la transformación para escribir cosas para una audiencia global, es importante para escribir el mensaje original para la audiencia. Por ejemplo, si el anime tiene muchas cosas políticos, este bien no pasa nada. Pero si estamos hablando de un programa donde no hay muchas cosas políticas en el anime, ¿por qué hay muchas cosas políticas en los cambios también? Por ejemplo, en Estados Unidos recibimos anime con doblajes hablando de Gamergate y feminismo. Pero no fueron parte del anime originales. Para nada. Pero tenemos estos cambios para los doblajes en inglés para la audiencia global. Estoy cansado de los cambios grandes para anime porque cuando estoy comprando cosas como un box set, un blu-ray para el anime, quiero los subtítulos para inglés, el doblaje en inglés con cosas del japonés original y es todo, está bien. Pero cosas como, oh, Gamergate es muy perigoso, oh, feminismo es para los derechos humanos para femeninas. No quiero cosas como así en mi anime y punto. La tercera cosa que no me encanta de la industria anime en Estados Unidos es el hecho de que los servicios de streaming son basuras. Principalmente los servicios de streaming son basuras porque tenemos muchos derechos para Estados Unidos y Canadá, pero es todo eso para los servicios. Pero si vives en otras partes del mundo, por ejemplo en España, en México, en varias partes de América Latina, Japón y cosas como así, es bastante difícil para ver el anime legalmente en este servicio porque no tiene muchos derechos para verlos en otras partes del mundo. No estoy seguro si es posible o no debido a las leyes de copyright, pero tenemos que abrir un canal de YouTube para muchas personas no solo para Estados Unidos, sino todo el mundo para el anime porque es bastante ridículo que no hay muchos derechos fuera de Estados Unidos para esta industria. Pero ¿qué piensan chicos? Dímelo en los comentarios y espero que disfrutas el primer episodio de Spanish Sundays. Y pues hablamos más pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.